Buenos días Omar, María Fernanda, así es, nos encontramos en el kilómetro 4.5 de la carretera que conduce a Chosica, estamos en Ramiro Priallé, en donde vemos maquinarias como esta ha estado trabajando desde la madrugada, en donde, como bien lo has señalado, son alrededor de 40 negocios que se dedicaban de manera informal, de manera ilegal, al lavado de vehículos. Todo este sector ha sido derrumbado por las máquinas pesadas, así como el que estamos viendo allí, hay varios vecinos también que se han quedado prácticamente sin este negocio. Vemos que, por ejemplo, acá un pequeño cartel que decía 43, no, 33, car wash lavado, bueno, daban a conocer el servicio que brindaban este sector. Estamos en el distrito de San Juan del Urigancho. Incluso han estado ellos, en cierta forma, organizados, porque tienen allá, este es el número 33, el otro 34, y más allá, el lavadero de autos número 35. Aparentemente ha habido una organización entre los propios miembros de estos negocios. Sin embargo, la municipalidad nos ha dicho que es de manera ilegal, debido a que no tenía autorización, y sobre todo porque estaba ocupando parte de la vía pública. Estaba ocupando casi todo este carril que estamos viendo aquí, donde está la máquina. Se ve mi jefe del Cuerpo de Vigilancia Metropolitana de Lima. ¿Cuántos negocios han sido desalojados y ahora se está derrumbando, procediendo a la limpieza? Estamos aproximadamente limpiando 40 espacios que se han dedicado al lavadero de vehículos, y hemos encontrado conexiones de carácter clandestino, tanto de luz como de agua, y producto de eso es que estamos haciendo el retiro de estas instalaciones. Vemos que muchos de estos negocios contaban con tanques grandes. ¿De dónde sacaban el agua? Porque para este negocio se necesita bastante agua, y se lo hacían de manera legal también, porque en todo caso estarían burlando a la autoridad. Estos lavaderos de autos, muchos de ellos se han proporcionado por los vecinos que están en la parte posterior de estos lavaderos, de los cuales proveía la luz y también en algunos casos el agua. Se ha procedido a desinstalar este tipo de conexiones y a desmontar todo este tipo de elementos que servían como techos y espacios para hacer el servicio de lavado de autos en la carretera. ¿Ha habido algún tipo de negativa por parte de los encargados de estos negocios? ¿Ha habido conflictos? No, en realidad no. Sí, en algún momento algo de desinformación por parte de ellos en cuanto al espacio que estaban ocupando, pero no. Realmente se ha llevado todo con calma hasta el momento. Y bueno, han podido entender que están en un lugar que no es apto para lo que están haciendo. ¿Ya sabían que se iba a desarrollar este operativo? Los operativos son parte del procedimiento sancionador que tiene la Municipalidad de Lima. Y sí, ellos estaban notificados de que tenían que retirar todos estos stands que han generado acá. No lo han hecho y hemos procedido nosotros a hacer el retiro del mismo. Para ubicarnos un poco, estamos en la Ramiro Priallé, ¿verdad? Esta es la Ramiro Priallé y este carril era ocupado por los negocios. Es correcto. El carril debería estar libre porque es área de dominio público de la vía metropolitana de Lima, ¿no? Que tiene que permanecer libre en todo momento. Muy amable, muchas gracias. Bueno, fue declaraciones del vocero de la Municipalidad de Lima. Ahora vamos a conversar con la otra parte porque es importante. Estamos yendo a la parte posterior de donde se está realizando este desalojo. Están derrumbando los negocios. Y acá justamente, esta es la pista auxiliar. Y toda esta recta, como verán, están los vecinos. Muchos de ellos, obviamente, estaban en un inicio también oponiéndose a esto. Algunos han podido rescatar algunas cosas de valor que tenían dentro de su negocio para luego ponerlos a buen recado y recuperar algo al menos de lo que tenían ahí. Vamos a conversar. Señora, buen día. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Ustedes estaban notificados de este operativo? ¿Ustedes tienen negocio acá? No, negocio es nuestro lavadero. Es como se llama. Nosotros trabajamos honradamente. Hay gente extranjera, madres solteras. Hay jóvenes que trabajan y estudian de acá para que vayan a la universidad. ¿Cómo pueden hacer tonta injusticia? Tanta maldad. ¿Cómo pueden...? Y después ellos se quejan. Hay más ladrones, más delingüentes, más matones. Pero la culpa, ¿quién lo tiene? El alcalde. ¿Y esta zona en la cual ustedes ocupaban, a quién le pertenecían? Le pertenece a San Juan del Urigancho. Dice, pero no lo sabemos. En nuestro plano, en nuestro esto de acá, de Campoy, esto le pertenece a San Juan del Urigancho. Del poste para allá es Lima. Ya la hemos desalojado. Pero no, ellos no quieren, quieren romperlo. ¿Cuántas personas tenían negocios acá? Porque es una fila... Somos como 40 personas que todos tenemos negocios. La vecina es madre soltera, trabaja con sus hijos. Yo soy, como se llama, una persona mayor. Con mi esposo trabajo ahí. ¿Cómo pueden ser eso? Tama maldad. ¿Cómo puede ser tanta injusticia? Ok, señora. Muy amable, mucha buena versión de una de las vecinas que ha sido afectada con este desalojo. Pero hay que tener en cuenta también Omar, María Fernanda, que como bien ellos lo han dicho también, ocupaban una villa pues que no les pertenecía. Y en realidad esta área, si es la avenida Ramiro Prialé, es una área metropolitana, el cual obviamente tiene jurisdicción la municipalidad de Lima. Sin embargo, ellos ocupaban precariamente este lugar como estamos viendo ahora. Señora, buen día. ¿Usted también tenía su lavadero acá? No, yo no tengo lavadero. Acá tengo mi jardín, pero todo lo han roto. Hasta mira el arbolito, todo lo han roto. ¿Cómo es posible que lo rompan los árboles? Deberían respetar, así como a la persona, deben respetar a las plantas. No deben malobrar. Trabajar, años y años hemos vivido, pero acá la gente ha empezado a trabajar porque no tenían con qué comer, porque son madres ancianos que hemos ido con nuestros hijos, trabajamos. No deberían hacer eso, señor. Señora, muy amable. Bueno, vamos a ver también que el operativo se ha realizado con el apoyo de la Policía Nacional. Un gran contingente de efectivos de la Policía ha venido a dar resguardo. Pero miren, este lugar que en realidad, aparentemente, por lo que estamos viendo, sería Área Verde. No solamente, o tendría que haber sido Área Verde, no solamente eran ocupados por estos lavaderos, sino también como cocheras o como depósitos de chatarra, porque hay vehículos incluso que son muy antiguos, que están parados acá y están estacionados, que claramente se nota que no tenía uso, no tenía actividad por el tiempo que han quedado acá. Sí, María Fernanda. Sí, Américo, dos consultas. ¿Podrías acercarte a alguna persona que sea dueña de alguno de estos negocios de lavaderos para que te explique y te cuente hace cuánto tiempo que ellos permanecían en esta zona y si es que ellos pueden justificar que tenían algún tipo de autorización para estar en esta zona? Ok, vamos a ir más allá. Entendamos que toda esta recta que está en la pista auxiliar, aparentemente ellos son los que se dedicaban a este negocio. Entonces, todos esos vecinos son los que habrían estado afectados directamente con este operativo. Pero, sin embargo, lo que nos ha dicho la municipalidad es que estaban ocupando el lugar de manera ilegal, no tenían autorización. Es más, como te señalaba, todo esto sería un área verde. Si vemos la continuación de todos estos árboles que vemos ahí, toda una recta, y si continuamos por acá, haciendo un paneo hacia la derecha, vemos que ya aquí ya no hay árboles y si no, ahí han ocupado este terreno. Incluso, miren, con material noble, con material de concreto, que podemos ver que las máquinas pesadas ya lo han destruido. Pero lo que me decías, María Fernanda, vamos a conversar con las personas. Señora, buen día. Usted también ha sido afectada, señorita. Claro, ahí mis lavaderos la han tumbado. Uno tiene que trabajar. Usted tiene aquí unos documentos, unos que nos pueden mostrar. Pero, ¿ustedes tenían autorización por parte de las autoridades? Claro, cada año nos daban un permiso levemente para poder trabajar. Claro, no éramos legales, legales, pero sí teníamos, como se dice en la... Claro, en la ZUNAT ya teníamos un permiso. A San Juan de Lurigancho nos dio un permiso provisional. En todo momento que, claro, estaba que si iban a usar por X motivo para hacer algo, una obra buena para la sociedad, claro, nosotros normal nos íbamos a retirar, pero esto no ha sido ni avisado ni nada. Y, por último, yo sé que hasta ahorita no van a hacer nada. Siempre para Pampa esto. Caballero, buen día. Usted me explicaba también de que ustedes vienen ocupando ese sector, que tenían, en cierta forma, un permiso provisional, según su versión. Sí, tenemos, tenemos. Pero esta era área verde, claramente, ¿verdad? No, no era nada. Debería haber sido. Porque vemos allá la continuación de los árboles y acá ya se termina. Ya, mira, señor, esto anteriormente era un basurral. Acá había toneladas y toneladas, más de 180 volquetas de desmonte. Nosotros, por nuestro propio esfuerzo, hemos hecho botar. Hasta que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho la ha visto en su mercado. Una vez que ya nosotros hemos estado elaborando, nos han venido cobrando. Nosotros tenemos autovalúos que hemos pagado. Muestra, no sé si lo que tiene, estos son pagos. Estos pagos que hacíamos a San Juan de Lurigancho, ¿ya? Sí, Omar, te escucho, Omar, mientras el caballero va mostrando, te voy escuchando, Omar. Aprovechando que estás con el señor ahí, que es uno de los propietarios de estos locales, ¿podrías preguntarle por cuántos años viene ya con esta posesión en este lugar? Porque si bien la Municipalidad sabe que no es el terreno apropiado, aún así les autoriza para estar ahí. Claro, ahí vemos algunos pagos, ¿no? A ver qué nos muestra. ¿Desde qué año, caballero? ¿Desde qué año ustedes venían ocupando eso, caballero? ¿Desde qué año venían trabajando ustedes? Ya, 30 años ya estamos ocupando. ¿Y el permiso que tenían? ¿Tu bolsita, por favor? Ya. ¿30 años pagando así este monto que usted nos está mostrando? Sí, 30 años, señor. ¿Cuánto pagaba? ¿Diario? Diario 3 soles, somos 100 lavaderos. ¿3 soles? Ah, bueno, acá dice un sol, ¿no? Sí, pero son diarios 3 tickets. ¿3 tickets? Sí. Entonces, hace 30 años ustedes están ocupando este lugar, pero ustedes no son propietarios, o sea, eso claramente... No, 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 no somos propietarios. Teníamos una declaración jurada con la Municipalidad de Lima, cuando Lima o San Juan de Lurigancho quisieran hacer una obra, nosotros nos íbamos a retirar pacíficamente, bajo una notificación, porque esto era anteriormente, como le vuelvo a decir, una tiradera de desmonte. Ahora sí le está dejando. ¿Cuánto pagaba? Vengan, de acá 15 días va a haber camionadas y camionadas de desmonte tirado, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes pagaban 3 soles a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para ocupar este espacio al día, pero anteriormente han hecho un pago, digamos, por ocupar esto, o solamente este es el costo único. No, no, no. Anteriormente hemos pagado autovalú. Tenemos autovalú que estaban pagando anualmente. ¿Pero cómo pagan autovalú si este terreno no es de ustedes? San Juan de Lurigancho nos ha dado un autovalú para pagar anualmente 5 mil a 6 mil soles, pagamos anualmente. ¿Hasta ahora? Hasta hace dos años atrás. De ahí ya nos ha venido con estos tickets para pagar, ¿ya? Había cosas irregulares que se estaban manejando en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Claro, eso es lo que aparentemente... Y eso ahora nos sorprende. Vamos a dar lectura, vamos a dar lectura a lo que dice acá, dice, bueno, una ordenanza de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en realidad dice ordenanza que establece el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo, bueno, no dice nada con... Ahora, eso pagaba por el negocio que tenía el señor, ¿no? Es distinto, ¿no? Una ordenanza que no tiene nada que ver con lo que pagaban los señores. Claro, estos son lo que normalmente, habitualmente en los negocios pequeños se conoce como el pago de cisa, ¿verdad? Claro, eso es, pero no tienen sellos de la Municipalidad, son tickets simples. ¿Acá los sellos? Y estos sellos, cuando hemos ido a Lima, no nos han reconocido estos sellos, ¿ya? No, no, que no son legales estos sellos. Eso queremos ver que la Procuraduría también investigue qué se hacía con este dinero, San Juan de Lurigancho, ¿a dónde iba este dinero? ¿A qué bolsillo, a qué bolsa entraba? Eso queremos que se investigue. Es preocupante, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí es responsabilidad además de la Municipalidad, ¿no? Porque si bien se sabe que ese es un terreno, aunque sea valío, no debería ser utilizado para este tipo de negocios, pero aún así la Municipalidad les autoriza tener esos negocios, ¿no? Claro, y ahí también nace esta petición e indignación por parte de estos dueños de negocios, de los lavaderos, quienes señalan que ellos han estado efectuando un pago, no entienden por qué a día de hoy los están desalojando, ¿no? Si ellos ya diariamente han estado pagando tres soles. Hace falta una explicación por parte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y también la intervención por parte de la Municipalidad de Lima para ver qué es lo que ha ocurrido. Algunos han construido incluso sus viviendas, ¿no? Vemos ahí de material noble, ladrillos y cemento, y es por ello que ellos indignan al ver demolidas estas construcciones, ¿no? Así es, Omar, María Fernanda, en efecto. Vemos acá, por ejemplo, que incluso había muebles que también han sido destruidos producto de lo que han hecho el trabajo. A ver, señora, buenos días. Buenos días. Sí, usted me decía que esto no es una vivienda, sino una capilla. A ver, vamos... Mira, ahí está la Virgen. Vamos a entrar un poquito por acá. Esto es la capilla, entonces. Esto era la capilla. Aquí está la puerta. Esa era la capilla que lo han destrozado, la capilla. Mira, ahí está la Virgen. Mira, ya le hemos pasado a la Virgen todo. Esto no era un lavadero, no era eso. ¿Cuánto tiempo tiene ocupando esas señores el local? Pero a pesar de eso, lo han destruido. No les ha importado. Mira, la Virgen está allá. Los otros santos lo han llevado para su casa. A ver, señora, vamos viendo. Esta fila era de negocios de lavandería y entre esos negocios estaba la capilla. Entonces, esta capilla, esta Virgen, ¿hace cuántos años funcionaba? Esa capilla está más desde que hemos entrado a invadir. Nosotros lo hemos fundado. A invadir. Date cuenta. Nosotros, yo entré a los 21 años. Hoy día tengo 57 años. ¿Cuántos años estoy acá viviendo? Y esa era nuestra capilla. Cuando usted dice invadir, se refiere a que esta zona, toda esta zona, ¿no? No estamos hablando del área que se ha desalojada. No era eso, no era eso. ¿Este es un asentamiento humano? Ese es un asentamiento humano. Y nosotros, como somos religiosos, nosotros formamos una capilla acá. Todos nosotros. Y nosotros todos los años le veneramos a la Virgen, a nuestros santos. Pero ni aún así han respetado. Mira, la capilla lo han destruido. ¿Cuánta plata? ¿Esa capilla quién la construyó? Porque esa es un área que no es propiedad de ustedes. Es un asentamiento humano. Todo el asentamiento humano. No en terrenos del asentamiento humano, porque esa es un área metropolitana. Hijo, pero date cuenta, esto era, si yo te enseño las fotos antiguamente, cómo era, era basural. Así como en la entrada de que ahorita están todos basurales, pelos de pollo, todo cochinada y media, era. Nosotros todos hemos empezado a limpiar, a botar. Américo, ¿ya les habían advertido que los iban a desalojar o no? Sí, muy amable. Finalmente, caballero, usted también tiene su negocio acá. ¿La habían advertido, las habían notificado de que tendría que salir? No, señor, no nos han advertido nada, nada, nada. Han venido a multarnos, sí. Ya hemos estado apelando a esa multa. ¿La multa a base de qué sustento? Por construcción en dominio público de los lavaderos. Por eso nos pusieron una multa. ¿Cuánto? Bueno, es una UIT, creo. ¿Y ahora cómo va a quedar esa multa? ¿Y eso es por parte de la Municipalidad de Lima? De Lima, exacto. Y la Municipalidad de Lima es ahora venido atropellado prácticamente contra nuestro trabajo, señor. Contra nuestro trabajo. Que de acá educamos a nuestros hijos. Nuestras esposas, sobre todo, trabajan acá. Pero usted es consciente que este terreno no les pertenece. Pero me dicen también un caballero de que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho en algún momento le había dado una autorización provisional o algo por el estilo. Exacto, señor. Señor, somos conscientes que no nos pertenece a este lugar. Pero hemos estado, pese a eso, hemos estado trabajando. Porque las mismas autoridades nos han dejado de trabajar, señor. Venimos trabajando acá más de 15 años. ¿Por qué nos dejan trabajar? No solamente nosotros, extranjeros también trabajan. Muchos extranjeros trabajan acá. Muchas personas que prácticamente se dedicaban a... En el pasado se dedicaban a cosas ilícitas. De repente, no me entiende usted. Han trabajado acá. Se han regenerado. Finalmente, caballero, para terminar. Para este negocio se necesita abundante agua y también energía eléctrica. ¿De dónde lo sacaban? Comprábamos agua, señor, a los aguateros. Comprábamos agua. Los insumos a las personas que se dedican artesanalmente a hacer los insumos de shampoo, de todas esas cosas, señor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Omar Márez Fernando, ya para despedir este despacho, bueno, así ha quedado. Pues es un sector bien grande, es largo, extenso este terreno, esta franja de la avenida Ramiro Priallé, que en realidad ha quedado prácticamente pues ya, y se continúa hasta ese momento, realizándose el desalojo y la demolición también de estas estructuras aquí en el distrito de San Juan de Luriegancho. Con esta información retornamos a Estudios.